¿Sabías que? TikTok es un producto desarrollado por Bydance, una compañía china creada por Yamjimin en 2012. Esta compañía lanzó una aplicación llamada Doujing en septiembre de 2016 y rápidamente se convirtió en una de las apps más descargadas en China. En septiembre de 2017, Bydance crea la marca TikTok para comercializar Doujing en el resto de los países del mundo. Esta creación surge casi en paralelo de que Bydance decida comprar Musical.ly, una red social enfocada en la creación de videos musicales. Tras la adquisición, Bydance mantuvo en funcionamiento ambas aplicaciones hasta que finalmente en agosto de 2018 las unificó. Es en este momento de la historia de TikTok que la app empieza a crecer de forma extraordinaria con más de 800 millones de usuarios y un valor aproximado de 75 billones de dólares.